Y a raíz del arresto domiciliario del que fuera el nuncio del Vaticano en República Dominicana, hoy vamos a conversar con la periodista dominicana que lideró la investigación sobre el presunto abuso de menores por parte de este sacerdote, de este nuncio polaco, Josef Weselowski. Así que le damos la bienvenida a Nuria Piera, ella está en Santo Domingo y nos acompaña a esta hora con más de este caso sin precedentes, el arresto domiciliario del Vaticano de uno de sus representantes diplomáticos en el mundo, Nuria. Muy buenas noches, lo primero que te quiero preguntar, bienvenida, no sé si me escuchas, pero yo te escucho muy bien también, gracias. ¿Qué reacción han tenido las autoridades dominicanas tras el anuncio en el Vaticano, el arresto domiciliario de este exanuncio? Bueno, como es natural, la reacción ha sido positiva ante este hecho porque estábamos, no todas las autoridades de República Dominicana preocupados, sino el país entero con la situación de Weselowski porque estaba libre, estaba en la calle y estábamos temiendo de que esto quedara impune, pero parece ser que el Vaticano ha tomado una regla ya un poco más fija y directa y ha tomado las cosas ya con mucha seriedad. Gracias a Dios. Nuria, hace poco tuviste la oportunidad de conversar con uno de estos menores de los que abusaba el anuncio y publicaste esta entrevista. ¿Cómo llegaste a estos testimonios? ¿Cómo lideraste esta investigación que finalmente está dando sus frutos? Primeramente una denuncia que recibimos del dueño de un restaurante de la zona del Malecón porque veía a este señor que lo veían solo como un extranjero y lo notaban extraño y comenzaron a notar de que también se iba con menores. No sabían que era un cura y que no tenía, y sobre todo que no sabían que era un nucio, que era un representante del Vaticano en el país. Cuando lo ven en una primera página del periódico se dan cuenta del hecho y me llaman para hacerme la denuncia. Ante una denuncia tan grave como esta, tomamos todas las precauciones del lugar para evitar que el escándalo fuera innecesario y sobre todo sin una investigación previa como debe ser, y eso fue lo que hicimos. Nos tomó varios meses la investigación porque no era fácil. Cuando nosotros estábamos allá él no bajaba al Malecón, cuando estaba en el Malecón yo no podía bajar, y entonces se dilató un poco el asunto porque en un momento se dio cuenta de que nosotros estábamos persiguiéndolo y nos topó en el carro y nos preguntó ¿por qué me persiguen? Entonces dejó de ir varias semanas a la zona, o sea que se dilató un poco el asunto. Cuando ya tuve los testimonios, específicamente el testimonio que hablas, pues entonces ya se lanzó la denuncia formalmente. Gravísimo. Y tengo entendido, las autoridades dominicanas le han abierto un caso a este sacerdote. ¿Cuál es el castigo ejemplar, no solamente que esperan en República Dominicana las autoridades, la justicia, sino también los familiares de las víctimas, las víctimas? Después me hablas de cuántos menores estamos hablando, porque este anuncio estuvo allí en República Dominicana cinco años más o menos. Exactamente, cinco años. La fiscalía, nosotros le conseguimos a la fiscalía dos testimonios, y la fiscalía ya tiene unos cuatro testimonios de jovencitos que los tiene bajo su custodia. Se los ha puesto a estudiar, los tiene con seguridad para evitar cualquier situación anómala. Yo pienso que lo que estamos esperando es un castigo, que no solo sea que de reces... Qué lástima, se nos acaba de congelar la imagen esta señal de Skype con Nuria Fiera, la periodista que ha liderado esta investigación contra el ex-nuncio del Vaticano allí en República Dominicana. Y bueno, hoy se conoció la decisión del Vaticano de arrestar, de poner en arresto domiciliario a este sacerdote, después de las quejas que indicaban que Joseph Weselonsky estaba libre en el Vaticano. Vamos a tratar de establecer nueva comunicación con Nuria. Nos estaba contando, bueno, datos, no solamente de lo que esperan las autoridades como castigo, sino la manera en que obtuvo estos testimonios. Aquí hemos recobrado la señal. Nuria, bueno, por un minuto se fue. Estabas comentando cuál es el castigo que esperan ustedes en República Dominicana. Bueno, la pena máxima aquí en el país son 30 años, y específicamente si viene aquí sería condenado por los 30 años. En el Vaticano tengo entendido que hay otro tipo de leyes y otro tipo de castigos, pero no creo posible de que venga a nuestro país que sea extraditado, no creo que sea posible. ¿Pero ya ha llegado a esta instancia? ¿Ya lo han pedido en extradición? La Fiscalía está haciendo todas las esfuerzas y está haciendo toda la documentación para pedirlo en extradición. Nuria, y en este caso no hubo encubrimiento, porque generalmente hemos conocido de los casos en los que sacerdotes en pequeñas parroquias son encubiertos, son protegidos por los obispos, por los cardenales, y los cambian de parroquia en parroquia, los van circulando. Pero en este caso el nuncio, pues reporta directamente al Vaticano, o se sabe de algún encubrimiento local. Bueno, es extraño que la verdad no se supiera que este señor estaba en esas andanzas, porque inclusive utilizaba una casa de playa que tiene la nunciatura, y llevaba a los niños ahí, en esa casa hay empleados, hay otros curas, o sea que no se entiende cómo tardó la iglesia cinco años en darse cuenta. Nosotros estábamos investigando y de repente se sale del país, lo sacan del país, y uno se pregunta dónde está. Al principio decían que era que había tenido su mandato, porque ya tenía cinco años, que por eso había sido trasladado. Cuando me di cuenta de que querían mentir, que querían ocultar la verdad, entonces lancé de inmediato el reportaje, el investigación, y dije no, eso no es así, lo están haciendo por esto, y nosotros venimos investigando hace varios meses la situación. Cuando ya las pruebas eran más que evidentes, la iglesia tuvo que admitir que el cardenal había ido al Vaticano y había hecho la denuncia. Y por último, Nuria, ¿qué pasó con el personal de la nunciatura, o por lo menos de la casa esta de playa, donde supuestamente llevaba a estos chicos? ¿Y cuáles eran los testimonios de estos chicos? Bueno, los testimonios primero era que no lo conocían como cura, no sabían que era un sacerdote, pensaban que era italiano porque le hablaba con acento italiano, les ofrecía dinero por dejarlo grabar, los grababa con el celular, tenían que hacer sexo oral, le daban dinero, le daban tenis, ese tipo de cosas. Entonces, no sabían que era un sacerdote. Cuando yo se lo dije, él se sorprendió demasiado, uno de los que tenía más relaciones con él. De hecho, en el malecón le conocían como el marido de Joseph. ¿Y sabes si antes de llegar a República Dominicana dejó también una estela de abusos en otro país donde estuvo? No sé si hay casos contra él en Polonia, de donde es Orión. Bueno, antes de estar aquí estuvo, como he tenido que en Ecuador. Es posible que en Ecuador también haya, porque es un enfermo, es una persona que no lo puede evitar, y me imagino que haría lo mismo en Ecuador y en otros países que estuviera antes, por supuesto. Guau, es que es escalofriante, escalofriante. Y hasta ahora hay cuatro testimonios, Nuria. ¿Se sabe si a raíz de esta decisión, o tienes la esperanza de que a raíz de esta decisión del Vaticano, se conozcan nuevos casos, digamos, los que trataron de ocultar este escándalo, si animen a hablar? Bueno, ya nosotros tenemos con el caso aquí en República Dominicana más de un año y medio. Yo imagino que la Fiscalía ha recolectado toda la información que necesita para tener un caso fundamentado, legalmente establecido, y me imagino que tiene ya todas las aristas legales y judiciales del caso. La investigación inicial la hice yo, hice la denuncia, ahora le toca a las autoridades armar todo el paquete judicial necesario para tener un caso realmente bien ponderado. Bueno, pues, Nuria, yo creo que debe sentir una gran satisfacción en el día de hoy cuando se conoció esta noticia, por lo menos es un paso del Vaticano en la dirección correcta. Gracias y, bueno, felicidades, felicidades. Gracias a usted. Ella es Nuria Piera, hablándonos desde Santo Domingo en República Dominicana, la periodista que lideró la investigación contra este enuncio del Vaticano que ha sido puesto en arresto domiciliario. Al regresar...